Ha habido un terremoto aquí en Alaska de 7.4 de magnitud y han pasado en las noticias que se viene un tsunami. Ahora, donde yo estoy, no sentí el terremoto, así que para aquellos que me empezaron a mandar mensajes ahora tempranito, estoy bien. Es casi medianoche aquí donde estoy y por lo que tengo entendido, el tsunami no viene hacia donde yo estoy. Ya mucha gente me ha mandado algunos mensajes, gente que está aquí en Alaska y que me sigue y otra gente en otras partes del mundo. ¿Estamos bien? La magnitud de 7.4 fue más que nada hacia las afueras en las islas de Alaska. En estos momentos estoy estacionada en Uncabelas pasando la noche, lloviendo. Hace dos días en realidad que está lloviendo. Está lleno, lleno, lleno de vans, de campers por aquí. Así que, bueno, hay otra gente que está conmigo. Técnicamente, aunque no conozca a nadie aquí, estoy acompañada. Bye.